hoy te está haciendo sus pulseras pronto a la venta de mamita sepa perú miren están bien bonitas yo compré unos mejor no hubiera comprado hubiera aquí del mismo hubiéramos hecho yo compré también algunos que mande también estos son de piedras este vídeo o sea los ojitos son de vidrio hay muchos que son de plástico y pues no duran tanto entonces estos son de el vidrio y duran más sean más bonitos miren él tiene todo ese día que hemos ido ha comprado estos organizadores bien tienen todas sus piedritas sus ojitos y que no de puros ojitos y ahí está armando yo voy a poner ya luego él me va a dar los precios y ya llevo como sería todo el de las joyerías no sé todo miren como norma uno que me regalen y miren acá hay otro modelo pero se va a perú esto si son piedras dualtash moment la verdad que son piedras naturales y este es de vidrio citrín esta pulsera esas piedritas son estas son naturales y es para atraer el dinero este este está bonito última hora se está poniendo a hacer desde cada desde el día miércoles no desde el martes está listando las mercaderías porque ya estamos ya que hoy día pero me tiene que dar los precios y todo para mis amores para mis amores a la venta esperen pronto y ya la pedí unas etiquetas ahí sí se ha quedado dormido de mi etiqueta ojalá que llegue pues hasta el martes tiene que llegar yo ya cierro maldita están bonitos los modelos me encanta de estos uno voy a querer yo y a las niñas dice que le va a hacer a sus hijas este dice que les va a dar a su a sus hijas le va a hacer esta vez de vidrio les va a hacer este quieres a la pulsera o un collarcito no sé de ojitos ahí sigue haciendo sus cosas está haciendo grandes cosas ya luego les pondré las fotos por la tiendita turca que tengo por el turco punto pasar amigos amigos cómo están nos vamos a hacer las uñas este es el antes y vamos a comenzar después estamos ya en día viernes saqué cita pensando que hoy iba a ser la reunión con mis amigas pero va a ser mañana porque mañana es el cumpleaños de una de ellas así que mañana es sábado igual tengo muchas cosas que hacer tengo que ir al costurero tengo que ir a hacer unas compritas ya les contaré ahora vamos rápido porque mi cita es a las 10 de la mañana y ya faltan como 15 minutos y otra cosa me acabo de despertar con la noticia del terremoto que ha habido en Arequipa en Chile en Chile no en Chala ay de verdad que casi se me sale el corazón cuando dijeron Perú y no había dicho todavía el lugar ay no estaba bien asustada me había asustado ya bastante amigos ay me he tomado mi cafecito y una tostada y llamé rápido mi mamá ahorita la voy a volver a llamar así que bueno antes de salir de la casa les quería como decir esto están ardiendo de calor aquí afuera hace días que no salgo pero pues tengo que salir por bueno hace días no si hace dos días que no salgo horrible este calor que hace yo que quiero iría puesta mi ropa de invierno para pasar al invierno de Perú pero no imposible me lo cambiaré en Estambul o o en Panamá vamos a ver voy a llevar un cambio en en la mochila en el aeropuerto me cambiaré porque aquí me ha demasiado por mi me voy en chanclas bueno voy a caminar rápido amigos y les llamo y les sigo grabando amigos ya estoy aquí en las uñas un poquito triste me quedo asustado ha sido en chala lejos de aquí no es no es el mismo Arequipa creo que hay otra casa me voy a ponerme en mi no te hicieron bueno este es el antes ahora con mis nervios de mi viaje y todo ando más nervioso ay 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 no saben no saben amigos ay ay se acuerdan que yo les había dicho que había quedado con mis amigas para el día para el día viernes ya estamos viernes no que íbamos a encontrarnos porque yo ya me voy a ir y no sé qué y no sé cuánto y mi amiga me dice no mejor veámonos no para el cumpleaños de de Stephanie que es el sábado dije ah bueno pues entonces celebremos el cumpleaños de una vez y yo llevo la torta y así entonces yo me había quedado como pensando de que iba a ser el día sábado el cumpleaños y resulta que no que el cumpleaños va a ser hoy día ya en la reunión y todo o sea hubiera sido chévere si hubiera sido mañana pero bueno vamos a ir hoy día así que soy yo estaba aquí tonteando viendo mi programa de Mustacham Yusgil que es el sultán ya soy últimos capítulos y son una y media de la tarde mis hijas siguen en media noche o sea ellas duermen entonces me voy a apurar voy a ir a llevar mis pantalón y todo al costurero voy a dejar mi pantalón al costurero tengo un costurero que te lo hace al toque que no tiene mucha gente el truco lo lleva ahí así que tengo un pantalón tengo unos paquetes que tengo que ir a devolver aquí al correo que me pedí dos tres abrigos tres de los cuales uno todavía no me llega que seguramente entre hoy o mañana o el lunes máximo si no llega después del lunes pero ya no lo quiero y tengo un vestido que pedí que me queda bien grande así que también eso lo voy a devolver tengo como y un abrigo que pedí que me queda como si fuera una una mantas como un edredón bien grande lo voy a devolver y me ha llegado una una casaca que sí esa sí me queda perfecto así que eso se va a quedar y el otro se puede ir a devolver entonces eso lo voy a hacer ahorita 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 dos porque a las seis nos vamos a encontrar y regreso comprando la tortita y pues ya no vamos esto va a estar vamos a ver amigos hay por cierto miren las uñas me quedaron lindas ya amigos ya devolví un abrigo un paquete menos voy con esta y esta cosa tengo son dos pantalones me compré uno de cuerina baratito nomás para yo es baratito baratito porque me costado 180 libras no sé cuánto será como ahorita no es la temporada de de invierno y me metí a buscar porque necesitaba el que otro el otro que tengo tengo uno que no sé dónde estará entonces uno baratito y encontré 180 libras pero hay que mandar a cortar las patas de largo me queda muy largo entonces eso voy a llevar a cortar y me compré una pijama de pantalón yo no soy mucho de pijama de pantalón pero como te lo dice que está haciendo mucho grío y me estoy preparando como si me fuera a ir a la montaña y el otro me dice que no hace tanto frío y está llevando cosas bien gruesas bueno la cosa es de que me he comprado ese abrigo esa casaca y me he comprado ese pantalón y una pijama también de pantalón un jueguito entonces tengo que andar a cortar la pierna y estoy hace días voy a ir voy a ir desde el miércoles y nada por el sol que me acobardaba entonces hoy día es viernes si mañana tiene listo lo iré a recoger mañana el domingo domingo lunes ya debe estar cerrada mi maleta hoy día voy a comprar los dulces turcos porque ya no voy a volver a salir y entonces como voy a estar fuera por ahí esas tiendas de dulces que quiero ya hoy día de una vez todo ya y pues cerrar maleta y acomodar un poquito ojalá que todo entre que todo esté en el peso que debe ser eso y luego estoy estoy en la hora dándome un baño con este calor que hace bueno va a apurarme amigos ya voy volando ay de verdad que estoy bien cansada miren este es mi look a lo loco así me hubiera gustado ponerme otra cosa aquí voy llevando la tortita me puse este bolso porque de verdad ya lo tenía listo así que vámonos estamos con Adri vamos a ir a caminar hemos comido no tan bueno no? si el lugar está bonito el lugar es un 10 de 10 la comida? si la comida dejó mucho que deseamos pero mal viene comiendo nosotros también asegurando la barriga vamos ahorita un cafecito pues a ver ahí y a ver si nos comemos haciendo espacio que baje la barriga para comer corta si a ver que tal? ay está lloviendo? no, no está lloviendo me mojé? no es de aquí o alguien ha escupido ay que lindo no había visto la tabla nunca? no, nunca no o sea hace tanto tiempo pues te valoras tu momento nunca apretas justo del lado que me yo vine del lado que justo me da no, no se puede tomar foto de acá muy lejos esta esta etapa de los estabas ocupada y que hacemos todo esto eh eso que porque no la han notificado por el tiempo que no se siente o sea digo no se siente pero claro también hubo muchas cosas en contra sabes amigos ya estoy camina a mi casa ya ya bueno fue un día así como para compartir y todo mañana se cumple de mi amiga así que ya no se le verá la mañana comimos tanto que la torre ya no entraba así que mañana ya se lo comerá en su casa se le verá la casa con su familia eh bueno ya voy camino a la casa espero a ver que más me puedo grabar voy a tomar aquí el ascensor y nos vemos en otro vlog y nos vemos en otro vlog y nos vemos en otro vlog